Vale, misión cumplida. Vale, misión cumplida. La ubicación, la policía va para allá. A ver dónde vamos. Vamos a la antena. Vamos a ir 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 a la antena. La red de circuito cerrado pasa por allí. La empresa de exploración espacial no ha querido desvelar su propósito alegando que... ...pondría en peligro la seguridad nacional. ...a la antena. ...a la antena. ...a la antena. Vale, ya está. Vale, ya está.